y desde Bucaramanga continuamos con la misma fuerza siempre adelante y ni un paso atrás esto es potencia tu vida, potencia digital esta semana presentamos la cumbre Colombia donde ministros de más de 20 países se reunirán en Cartagena para definir la posición de América Latina y el Caribe frente a la inteligencia artificial desde el Ministerio de las TIC en compañía de la Cancillería decidimos que Colombia liderara un evento donde vinieran todos los ministros de América Latina para que América Latina tuviera una sola posición frente a la gobernanza y la responsabilidad y la ética de la inteligencia artificial todo antes de una cumbre muy importante que va a ser las Naciones Unidas donde se va a fijar la posición del mundo frente a la inteligencia artificial y en América Latina queremos tener una sola posición como continente convocamos a esta cumbre que va a tener tres ejes el primero es crear ecosistemas habilitadores que ayuden a fortalecer el entorno y que favorezcan el desarrollo de la inteligencia artificial el segundo es la educación digital y es fomentar la formación y la adopción de la inteligencia artificial en todos los niveles educativos y el tercero es gobernanza que es establecer los marcos regulatorios que aseguren un uso responsable y ético lidiado más de 22 ministros van a estar presentes en esta cumbre que para Colombia representa un gran hito en materia de inteligencia artificial pero también para la región para avanzar en temas de gobernanza que es imprescindible demuestra que estamos haciendo la tarea y demuestra que tenemos un gran liderazgo en lo que se está haciendo y que el mundo también quiere ir a ver qué es lo que está haciendo Colombia para que les sirva de ejemplo y así mismo nosotros vamos a tener la oportunidad de ver lo que están haciendo otros países para digamos tener un desarrollo más equitativo y viajando por Chocó nuestra periodista Camila Galeano conoció al líder social Nelson Palomeque quien logró organizar a su comunidad para tener conectividad a través de las juntas de internet Hola, bienvenidos a Sintonía TIC un capítulo más esta vez con un invitado muy especial del departamento del Chocó nos encontramos con Nelson Palomeque una persona que ayudó que hoy Domingo 2 Comunidad y Corregimiento del Chocó esté conectado Nelson, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Bueno Nelson, quiero que nos cuentes a todas las personas que nos están viendo en este momento ¿cómo fue todo el proceso para que hoy Domingo 2 pueda decir que es Junta de Internet y Comunidad de Conectividad? El proceso de que le llegara conectividad a la comunidad Domingo 2 fue un proceso, gracias a Dios de una oportunidad que me dieron en el Espacio Nacional de Consulta Previa y por medio de eso empecé a hacer amigos en los ministerios y una de las metas mías como líder social era que el corregimiento de Domingo 2 que hoy padecemos de conectividad de Internet fuera a llevar a la comunidad un Internet comunitario Quiero que nos cuente además por qué es importante el hecho de que hoy Domingo 2 pueda contar con Internet para toda su comunidad Para mí es muy importante porque incluso yo soy un líder que en mis épocas no estudié porque no había la posibilidad hoy hay la posibilidad de estudiar por medio del Internet y hay muchos niños en la comunidad que no han podido estudiar por falta del Internet entonces fue una de las metas que me fijé como líder tratar de llevar el Internet a la comunidad Estos días que estuvimos el equipo de la Oficina de Comento Regional nos pudimos dar cuenta y pudimos evidenciar que muchas personas y que muchas familias de Domingo 2 están beneficiadas con el Internet Vemos que muchas historias de transformación existen hoy en ese corregimiento y que además muchos chicos y chicas que habitan este corregimiento tan bello pueden estudiar gracias al Internet Cuéntanos un poquito el colegio que ahora ya puede contar con Internet para que todos sus estudiantes puedan hacer sus tareas puedan hacer sus investigaciones y que además de eso puedan cumplir esos sueños de poder estudiar cursos Sí, la verdad pues los jóvenes los estudiantes fueron uno de los motivos más importantes de llevar el Internet porque es algo que en la comunidad es muy necesario ya que la conectividad no es fácil ¿Por qué no es fácil? Nelson, cuéntanos un poquito No ha sido fácil porque en los tiempos atrás siempre no habíamos tenido la posibilidad de tener conectividad pues ya gracias a Dios tenemos una antena de Claro una antena de Tigo y para terminar de reforzar pues se hizo la gestión con el Ministerio de las TIC gracias a unos amigos que hice y se pudo traer ese Internet que ha sido una gran bendición para la comunidad de Domingo 2 Se nos cuenta que tienen unas antenas de unos operadores pero esas antenas solo funcionan si los habitantes de Domingo 2 recargan y pagan un plan para poder suministrarlo Ahora, gracias al Ministerio TIC pueden contar con Internet Fío comunitario en sus casas por medio de Wi-Fi se pueden conectar y hoy muchas familias cuéntenos cuántas familias se están viendo beneficiadas Hoy estamos alrededor de 50 familias conectadas un alrededor por ahí de 200, 300 personas y contamos con el Ministerio de Mininti de que nos pueda seguir apoyando en este proyecto que es muy bonito y que hoy los jóvenes la verdad es un orgullo decir que el Ministerio de las TIC nos ha ayudado y queremos que desde el Ministerio se puedan buscar otras iniciativas que puedan fortalecer hoy a los jóvenes del corregimiento de Domingo 2 Bueno Nelson, ya para terminar desde el río Curvarado un mensaje para todos esos líderes que hoy están trabajando por sus comunidades en todo el país Decirle a los líderes que hoy es el momento de luchar por la paz que es algo muy bonito nosotros como el corregimiento de Domingo municipio de Carmen de Darien hemos sido un municipio muy azotado por la violencia y es invitar a todos los líderes que luchemos desde el rincón más pequeño que podamos luchar por la paz y podamos sacar adelante nuestro territorio Hablamos de la gran apuesta que está haciendo el gobierno por que los estudiantes salgan con unas nociones en programación viendo cuáles son esas carreras del presente y del futuro El programa en que participé fue de Fundamentos de Programación me cambió el chip completamente me gusta el programa y es muy divertido es fácil de entender Gracias a este programa pues he profundizado mucho sobre el tema de programación de videojuegos pues es demasiado beneficioso para la actualidad Es una oportunidad para que los estudiantes puedan visualizar un presente y un futuro en su campo profesional y esto ayudando a la economía siempre aportando de manera positiva a nuestra comunidad A la capital del departamento de Santander llegamos con educación digital a través de Talentotec y en la mesa de conectividad abrimos un espacio de diálogo con las comunidades hoy lanzamos este proyecto desde Bucaramanga pero vamos a hacerlo en todo Colombia es un programa transformador y que podamos pues seguir avanzando en lo que queremos y es convertir a Colombia en una potencia digital El conjunto de cursos que ofrecen es bastante diversificado y en esos cursos que hay está prácticamente mis tres grandes pasiones que es esto programación arquitectura en la nube y ciberseguridad Esto es para personas de cualquier edad mayores de 14 años de cualquier nivel educativo que quiera ingresar a la ruta del conocimiento de las habilidades digitales y de la tecnología pero esto de verdad es un proyecto que vaya a ayudar a transformar la región El bootcamp prácticamente lo veo como un proceso en cierta área de la tecnología y a nivel mundial esto bootcamp es uno de los programas más conocidos para los programadores o no programadores iniciar en ese campo y puedo empezar desde el nivel básico hasta el nivel avanzado esto va a tener una parte física va a tener también computador por estudiante tiene unas condiciones técnicas que pueden servir Quiero invitar a todos los jóvenes que estén interesados en la tecnología cualquier nivel es indispensable para poder iniciar en este campo Se acercan a la secretaría a decirnos no tenemos conectividad en cierto punto ni siquiera para una emergencia Solo basta con coger la ruta del sol por la fortuna hacia Medellín o hacia la costa y se pierde la señal Desafortunadamente nuestros muchachos no tienen acceso a estos programas en las provincias por el tema de conectividad Tenemos que sentarnos y localizar los sitios donde hay problemas identificar la causa del problema si es un problema de falta de cobertura Por supuesto que 5G es una solución pero la fibra es una solución muy importante En Florida Blanca nosotros a partir del año 2026 vamos a tener la cobertura de 5G puede ser antes Nosotros aquí en Santander hicimos un mapa de innovación donde tenemos claros cuáles son las apuestas productivas sobre las cuales Santander puede trabajar Ahí dentro de ese programa Potencia es mucho lo que podemos hacer A nosotros lo que nos interesa es que esa conectividad nos lleve a otros niveles de productividad y de educación es decir que detrás de ese cable haya apropiación haya formación y muchas otras cosas que podemos hacer a través de los temas de la conectividad Continuamos transformando la vida desde los territorios como en Yopal Kazanare donde los niños aprenden robótica y además usan aplicativos que ayudan a las personas ciegas Robótica es algo muy impactante para los niños ver el rostro de los niños yo me voy a anticipar un poquito pero ver el rostro de los niños cuando hicieron su robot en ese momento ellos expresaron tanta alegría lo de robótica como que les abrió esa expectativa para que ellos quieran conocer más sobre la tecnología Este gático lo hicimos con un motor y mandaron a imprimir en máquinas 3D estas plataformas para poder la estructura acá tiene una basecita que es para las pilas y acá se enciende y se apaga Pues la verdad me ha encantado tener a Zanda en diferentes cursos ya que la tecnología ha avanzado mucho y queremos que nuestros hijos sigan adelante ella es muy enfocada a la tecnología ella le gusta estar experimentando va a sus clases y ya llega con no que esto me enseñó el profe que papi vamos a hacer y como nosotros tenemos un negocio que también se trata de estar como en la tecnología y eso entonces entre mi esposo y ella se ayudan entonces en el momento que lo construyeron ellos querían competir todos sus gatitos el que quedó más lento el que era más rápido entonces fue muy impactante para ellos lo que más me ha gustado es aprender a aprender a cómo funcionan las cosas que a diario utilizamos nosotros nos damos cuenta de cómo funcionan y eso fue lo que me encantó me gustó mucho pues después cuando ya sé más cuando aprendo más me gustaría construir los robots que ya tienen programación el interés ha sido muy bueno incluso me tiene ahí con el sancionete que quiere seguir estamos buscando dónde editan los cursos acá porque pues son cursos que no no son muy tan comunes en esta área todo va avanzando conforme a la tecnología y pues eso les va a ayudar muchísimo para poderse defender en un futuro me gustaría aprender mucho lo que vendría siendo lo de manejo de computadores y robots no que toca seguir toca seguir como sea metiéndonos en el cuento porque si nos quedamos ahí entonces pues nuestros niños van a vivir frustrados no necesitamos es que salgan porque la tecnología está avanzando y así necesitamos que nuestros niños estén al día con la tecnología estamos impulsando lo que son cursos en diferentes áreas generalmente tenemos cursos en robótica cursos en marketing digital cursos en videojuegos programación de videojuegos para niños y también tenemos cursos para la población invidente en este caso estamos haciendo cursos en yos y zuntex mi nombre es dana valentina cruzmeche sinceramente creo que les puedo ayudar mucho porque les puedo ayudar a aprender cosas nuevas también a veces en este caso y poder así crear una nueva forma de entretenimiento también pero es muy chido de mantener mi mente ocupada aprendiendo cada día cosas nuevas ellos a través de estos programas pueden interactuar con lo que son los computadores pueden interactuar con estas máquinas y a través de ellos pueden llegar a lo que es la tecnología logrando que incluir todo este grupo poblacional aprovechar todo este espacio que tenemos nosotros para que la comunidad pueda hacer parte también de la tecnología estamos logrando que a través de la tecnología podemos sacar estos niños que pueden llegar a tomar otros rumbos a través de estos cursos de robótica que realmente son unos cursos que están dirigidos a poblaciones de niños de 7 a 17 años que estamos llevando estos niños se sienten muy felices luego de haber construido su primer robot mucha paciencia mucha creatividad los ingenieros espectaculares el equipo que enviaron el ministerio de las TIC espectacular porque nosotros somos un barrio a las afueras de Yopar entonces no es fácil los programas allá no llegan es muy difícil por eso entre nosotros los líderes nos toca apoyarnos para que saquemos buenos programas pero la verdad el ministerio de las TIC llegó allá a decirnos hay oportunidades para los niños le agradezco al licenciado al ingeniero a todos los que llegaron allá porque manifestaron el deseo no solo esto esto fue el abre bocas porque viene mucho más nos prometieron para las madres cabezas de familia si queremos lograr generalmente con estos cursos no solo llegar aquí a la población que tenemos en la parte urbana también queremos llegar a la población que esté en la parte rural les diría que lo imposible es posible y que hay mucho por aprender que busquen las herramientas que si yo pude teniendo una limitación visual que en realidad no ha sido una limitación ellos también lo pueden lograr desde el ministerio TIC seguimos conectando a la Guajira donde firmamos un convenio con el pueblo indígena Guayú para llevar tecnología a las comunidades de la región estoy dedicado a recorrer el país y lo hago porque estoy convencido que la única forma de que podamos transformar a Colombia la universidad sinceramente es a través de la educación por eso nosotros estamos con estos programas de formación y hoy tenemos uno de ellos en la TIC pero hay otros muy importantes esto es respaldado por gigantes de la industria y que mejor que empezar un camino desde ya con un certificado de un gigante de la industria que nos permita decirle al mundo ya conozco esto ya me puedo mover en este tema y así seguramente vamos a encontrar una mejor educación y obviamente una mejor dinámica económica que nos permita seguir desarrollando tenemos programación inteligencia artificial gestión de proyectos marketing digital para que les guste el comercio electrónico la idea es muchachos aprovechar estos espacios que el gobierno nos está brindando y créame que si le apostamos a esta formación en tecnología vamos a ver cómo se dispara esta región bienvenido aquí la llave es esta es lo que me faltaba el sombrerito del territorio aquí con toda esta gente que tenemos acá te aprecio ya ha llegado así a mi territorio gracias me da la bienvenida al ministro Tic a toda la delegación muy emocionado porque hoy estamos haciendo realidad lo que quiere nuestro presidente el presidente Gustavo Petro de trabajar con las comunidades hoy nosotros abrimos en el gobierno del cambio la posibilidad de que las comunidades puedan ser ellas mismas prestadoras del servicio de internet vamos a beneficiar 10 mil hogares 10 mil 200 hogares 40 mil personas que van a tener acceso al internet este proyecto de verdad es muy importante yo diría como Guayú con este nuevo gobierno que tienes ganas de echar para adelante hoy es un día histórico para el pueblo Guayú de la Guajira señor ministro nos reunimos hoy aquí para celebrar la firma del convenio interadministrativo 1429 del 2024 este acuerdo marca un hito un hito en nuestra historia gracias a Gustavo por el wifi para hacer mis tareas y ver los videos que yo quiera desde aquí desde la ranchería del pasito estamos anunciando el inicio de 100 comunidades de conectividad un proyecto que como lo van a ver contiene el cable que llega ya a Riohacha cable interoceánico de alta velocidad y que lo vamos a llevar a 10 mil hogares y a 40 mil familias con las comunidades de conectividad es un orgullo para nosotros ver como estamos transformando la industria con inteligencia artificial ya estamos haciendo más de 20 colecciones por mes a diferentes clientes es un complemento de nuestro trabajo en el día a día que nos hace más eficientes en la industria de textil estamos transformando con la co-creación con inteligencia artificial en este caso son estos colores este es el resultado para el producto final no reemplaza la mano de obra incluso el departamento o el área de diseño donde estamos trabajando con inteligencia artificial hoy está más robusto queremos invitarlos a que hagan uso de estas herramientas potencia tu vida potencia digital ministerio TIC y pilas pues porque tenemos una nueva sección en contexto donde les vamos a contar sobre los avances tendencias e innovaciones en temas TIC como el de hoy la inteligencia artificial bienvenidos ¿sabes qué es la inteligencia artificial IA? en todo el mundo se habla de inteligencia artificial ¿pero realmente sabes cómo funciona y para qué sirve? la inteligencia artificial IA es una rama de la informática que se enfoca en la creación de sistemas y tecnologías que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana la IA funciona a través de la aplicación de algoritmos de aprendizaje redes neuronales artificiales procesamiento de lenguaje natural visión por computadora y la robótica la IA requiere grandes cantidades de datos para entrenar modelos estos datos pueden ser de diversos tipos texto imágenes audio video etcétera además requiere de algoritmos para aprender y hacer predicciones utiliza redes neuronales con muchas capas para analizar datos complejos y junto a las unidades de procesamiento gráfico de alta capacidad son esenciales para manejar las grandes cantidades de datos y las complejas operaciones matemáticas involucradas en el entrenamiento de modelos de IA las aplicaciones más utilizadas en el campo de la inteligencia son aquellas que tienen que ver con la salud en el diagnóstico de enfermedades análisis de imágenes médicas y desarrollo de medicamentos las finanzas para la detección de fraudes el transporte en vehículos autónomos y la optimización de rutas y gestión del tráfico el entretenimiento durante la creación de contenido y videojuegos y la educación con una tutoría inteligente personalizada de gran aprendizaje y análisis de desempeño es así como el mundo TIC avanza y nosotros te lo contamos para dejarlos en contexto les quiero contar algo durante la pandemia me fue tan bien con las clases en línea que ahora quiero hacer una maestría por eso en nuestro TIC Challenge las personas nos contaron sobre las ventajas de la educación virtual aunque en Colombia tuvimos mucho éxito en el pasado con el bachillerato por radio gracias al actual desarrollo tecnológico y al afrontar situaciones globales como la pandemia la educación debió adaptarse a la enseñanza a distancia integrando el uso de herramientas digitales para desarrollar las clases junto a métodos innovadores de pedagogía y evaluación ¿qué ventajas encuentras en la educación virtual? lo bueno de estudiar virtualmente es que digamos uno tiene como la facilidad de que uno puede estar en su casa de que uno puede estar cómodo que uno puede tener como más tiempo para hacer otras cosas muchas ventajas por lo que a veces los niños del campo uno le da miedo mandarlos a la ciudad y pues esa sería una buena herramienta para que estudien sean mis nietos mis tataramietos pues la calidad no es la misma o sea tú tienes que estar estudiando en compañía de otras personas ese ambiente digamos presencial no se puede equiparar de ninguna otra forma es una de las ventajas de la educación virtual es que pues en la parte económica favorece muchísimo y también pues que se pueden estudiar muchísimas cosas a la vez las ventajas de estudiar virtualmente es la disponibilidad de tiempo que uno tiene digamos si uno está trabajando o está o viaja para otro lado pues también se puede tomar desde cualquier parte si uno se aprende presencial mucho menos virtual si porque usted está frente al profesor y lo está oyendo está en vivo no es lo mismo en vivo que en una película las ventajas de que cuando uno no puede acercarse presencialmente es una gran ventaja ya que nos permite realizar esos estudios virtualmente desde casa o desde cualquier lugar las plataformas pedagógicas en línea facilitan el aprendizaje de los estudiantes mediante actividades que invitan aplicar lo aprendido en clase a situaciones de la vida real y para los exámenes cuentan con sistemas de aprendizaje y evaluación desarrollados con inteligencia artificial ofreciendo procesos educativos personalizados en Colombia el ministerio TIC fortalece la cobertura de la educación digital con mayor acceso a la tecnología y educación virtual para las regiones desde la ciudad bonita la ciudad de los parques platos típicos y gente encantadora termina nuestro viaje tecnológico por Colombia escanea los códigos QR para revivir todas nuestras historias y únete los jueves a nuestras retransmisiones por Facebook también escucha nuestros podcast síguenos en las redes sociales y nos vemos en la próxima con más transformación digital desde las regiones en potencia tu vida potencia digital chao 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 CC por Antarctica Films Argentina